bienvenidos al party mucho maleante o mucha marigua y bienvenidos a puna bueno amigos cómo está nos encontramos el día de hoy en la zona arqueológica de tula en el bello y precioso estado hidalgo en el pueblo de tula de allende acompañan como siempre carlos diego acompáñenos a aprender un poco de historia amigos empezando con los datos históricos de este precioso lugar en primer lugar su verdadero nombre no es tula es tolán xícocotitlán el cual significa lugar de juncos o lugar de tules pero en realidad esto se refiere como lugar donde habita mucha gente básicamente cuando dicen como lugar de juncos o de tules es que había un chingo de gente viviendo y pues la verdad es que sí aquí en su mayor apogeo llegaron a vivir entre 15 mil hasta 65 mil personas o sea este lugar era una urbe totalmente amigos nos encontramos en la parte más importante más increíble de esta bella zona arqueológica donde están los preciosos y muy mal ubicados atlantes y ahorita vamos a comentar por qué porque bueno spoiler alert estas madres no iban aquí arriba o sea la neta el arqueólogo dijo parecen columnas pero en realidad no lo son entonces este ahorita vamos a comentar un poco más de ese chismecito la cagada arqueológica más cabrona del centro de méxico buenas tardes nos encontramos en el basamento en la vocación a la huizcal van de cutley tú lo has dicho carlos y les vamos a contar un poco como ya les adelantó teca y guatzin en las los atlantes que tenemos aquí no estaban ahí les voy a enseñar dónde fue que se encontraron y es ahí en el valle de tula ahí las encontraron y el arqueólogo pensó que eran columnas y la subió para acá ahora son cuatro atlantes los atlantes eran guerreros y les voy a contar un poco son cuatro piezas y se pueden dar cuenta estaban construidos así como embornados como si fueran legos entonces todas las personas y están estar la cabecita ahorita carlos les hablará un poquito de de cómo estaban tallados labrados y bueno son cuatro cabezas luego el pecho que el pecho vemos que tienen una mariposa la mariposa era porque se creía que en las guerras cuando cuando morían los guerreros terminaban siendo mariposas eran con el sol y si se pueden fijar en los dedos de los pies con cinco porque no son fenómenos muchas gracias por eso ubicarlo bien por favor no hay de que claro que sí son cuatro y pero de los cuatro que tenemos aquí sólo tres son originales y sólo tres son originales y además no son todos originales porque se encontraron tres y medio en realidad uno de ellos el que está hasta acá a mi lado derecho en realidad el original está puesto en el museo de antropología de la ciudad de méxico este de aquí es una réplica falsa no pero está muy bien hecho y muy bonito pues ok como les estaba explicando mi compañero diego de una forma fenomenal vamos a describir todo el atavío que traían los atlantes no vemos al principio que también como un casco lo que simboliza la parte de arriba son este plumas abajo tenemos unos hexágonos que simbolizan conchitas lo que vemos al lado de las orejas son orejeras precisamente orejeras de forma tubular abajo tenemos el pectoral de mariposa tenemos justo el nudo que agarra una rodela en la parte posterior además también abajo tenemos taparrabos rodilleras y sus tacles hitos sus tacles hitos al ratito les vamos a poner una imagen porque tienen unos detalles de quetzalcóatl fenomenales amigos nos encontramos ahorita en una parte del palacio quemado porque salía palacio quemado porque literalmente fue un palacio enorme que pues la gente los toltecas que vivieron aquí pues literalmente lo quemaron en un rito ceremonial vamos a hablar un poco de la arquitectura de esta parte miren como verán muchas columnas un dato curioso es que estas columnas todas son falsas se podría decir no son no son antiguas sino que son contemporáneas encontraron muchas vigas quemadas mucho carbón entonces pues hicieron como una representación de cómo a lo mejor estaba todo hecho ahora otra cosa muy curiosa es que ahí tenemos un espejo de agua ese como yito que ven ahí se llenaba de agua se tapaban las canaletas y en la noche se reflejaba directamente la luz de la luna también por allá tenemos un hoyo que se utilizaba de un acero donde pues se ponían ahora sí que braceros se quemaban leña se quemaban este cómo se llama hierbas aromáticas para llenar todo pues de olores acá súper rituales cosi prehispánicos y bueno otra cuestión es que a pesar de que todas las columnas aquí no son prehispánicas la toda la arquitectura de las divisiones de los muros es 100% original como les enseñamos anteriormente este lugar también tiene pues su espejo de agua y sus braceros pero creo que les vamos a hacer un poco más específicos para que servían estas cosas así que digo de qué chingado servía el espejo de agua bueno el espejo de agua fíjate por las noches pues aquí no había mucha luz por las noches porque pues es de noche entonces ahí donde está está este huequito estaba lleno de agua y pues no había donde si la luz de la luna reflejaba pero creo que carlos lo puede explicar un poquito mejor y también cuéntanos de los braceros mi carlos claro que sí lo que ves aquí no es un jacuzzi ni mucho menos es un bracero aquí ponían pues de todo nuestros tronquitos de sus plantitas y lo iluminaban todo pues como decíamos en la noche no hay luz también también en la parte de allá en el centro del recuadro hay un hoyo el desagüe por ahí se va el agua pero pues cuando no querían que se fuera lo tapaban pues este pedo de ingeniería hidráulica cabrón así aguardaban el agua hacían un espejo de agua gigante podemos imaginar que tal vez justo esto estaba techado pero aquí adentro o sobre el espejo de agua no entonces reflejaba perfecto la luna llena e iluminaba hacia adentro del palacio otra cosa que si no había precisamente el luz de luna llena podías prender los braceros en todas las esquinas y además de dar calor alumbraba todo este lugar oye mi amor te voy a explicar y te voy a ilustrar un poco para que no seas una chica hueca gracias mira además de bonita quiero que se sienta esto que tienes aquí de frente es una senda escultura actor hispánica pero de aquella no se ve esto es un chacmol todavía le falta la cabeza pero esto se quedan de aquí son en de originario oriundos de tula hidalgo los chacmol aquí fue donde se encontraron las primeras representaciones de estas magníficas esculturas donde eran todo un ritual se sacrificaba la gente y los chacmol se utilizaban para colocar las ofrendas que usualmente eran los corazones abiertos los chacmol se hicieron súper populares wey todas las culturas ya nos querían representar encontramos al chacmol en los mexicas y los encontramos también en la cultura maya por ejemplo entonces se sabe que de aquí salió un gran gobernante hacia los lados no hacia el sur pero no sé si tú sabes más de eso pues que sabes ese gobernante este mi vida primero no me digas wey perdón ese gobernante era su nombre original era cosa tantito que no le corte sea que sea que sea que sea que sea que sea topil sin que después lo conocieron como que salgo a ti justamente pues él era el hijo de mis 4 que pues era el señor pues un carnero pero yo en chocó y pues su hijo su retoño era tan caño era tan cabrón el chavo era tan pródigo era el hijo pródigo de acá que la gente dijo tú tienes condiciones de un dios ah perdón amor te estoy hablando y le dijeron tú tienes condiciones de un dios te vas a llamar de aquí en adelante que sal 4 ya porque ya ok ok amigos algo muy importante de la ciudad de tunla es que como muchas de las otras urbes prehispánicas se fueron construyendo edificio sobre edificio entonces vemos núcleos de edificios y seguimos escarbándole entonces aquí podemos ver que sobrevivieron ejemplos de banquetas que tienen una etapa constructiva anterior a la última etapa constructiva que fue de este edificio que es conocido como el palacio quemado lo que podemos ver aquí en las representaciones de esta banca si podemos ver a detalle es que hay unas figuras muy importantes hay una procesión donde hay 13 personajes los personajes traen instrumentos musicales tienen como tambores caracoles también hay personajes que tienen armas de guerra como los atlati que tienen los atlantes de tula y también tenemos dos representaciones muy importantes aquí que son serpientes la primera es una serpiente con unas borutas en la parte de arriba que significan nubes entonces esta es una vocación a miscoatl y que es miscoatl miscoatl fue el fundador de la ciudad de de tula el primer gobernante y entonces fue el padre de también el gobernante más famoso de tula se acatil topilzin quetzalcóatl quien también vemos representado en esta misma banca se ve a la serpiente emplumada con sus colores representativos amigos un dato curioso de la gente que habitaba aquí que fueron los toltecas es que fueron una de las culturas prehispánicas más importantes de su época fueron contemporáneos a los teotihuacanos e inclusive tras la caída de teotihuacán los toltecas se convirtieron en los en los más importantes de toda la región los mexicas este se robaron absolutamente toda la cultura tolteca y la adaptaron para ellos mismos si se acuerdan y si vieron nuestro vídeo de teotihuacán y también de xochicalco podrán ver que en esos lugares se daba la adoración a quetzalcóatl entonces cuando llegan los los aztecas en ese entonces porque venían de astlán pues se encuentran con tula abandonado y dicen no mames esta verguísima toda esta cultura la quiero para miguel o sea para mí entonces es cuando los mexicas pues adaptan absolutamente la religión el idioma la arquitectura la orfebrería el arte absolutamente todo que inclusive o sea imagínense los toltecas tuvieron tanta influencia en el arte prehispánico que los orfebres y los artistas para los mexicas se les decía tolteca no porque era un guay que se rifaba cabrón haciendo cosas amigos ahora nos encontramos en el juego de pelota número 1 en la zona arqueológica de tula cabe mencionar que la toda la zona arqueológica no es precisamente el primer basamento de lo que conocemos nosotros como la cultura tolteca sino que antes ya hubo pues ahora sí como un prototipo de ciudad no un tula que realmente se llama tolan el chico entonces esa ciudad tuvo su auge del siglo 6 del siglo 7 por ahí del año 600 hasta el año 850 de ahí dejan la zona chiquita y se trasladan para acá y ahora sí crea todo este complejo monumental este complejo monumental como les viene comentando mi compañero su auge fue de 900 al 1200 y ustedes dirán oye que poquito tiempo diego sí pero los toltecas fueron la cultura más choncha que se puede eran como hijo mano como te lo podré explicar en como los elfos eran los que dominaron el altiplano de central en méxico y los la cultura a la que todos aspiraban ser familia nos encontramos en el juego de pelota 2 que es el más importante aquí en tula perdón aquí estaba todo jerarquizado por allá entraba la gente pues el pepetero digamos no la plebe de este lado estaban los palcos y las gradas a donde el pebetero no el palomar estaba de este lado que es el que da el zonpatri ahora carlos les va a platicar un poquito del temazcal que ya habíamos visto en teotenango un temazcal junto a un juego de pelota carlos una vez más podemos encontrar el temazcal asociado al juego de pelota muy bien digo muchísimas gracias esto que tenemos aquí es una asociación ritualística religiosa para nuestros antiguos prehispánicos muy importante esta simbiosis entre el juego de pelota y el tema escala guau simplemente asombroso amigos y siguen teniendo duda que los toltecas es una de las civilizaciones más chingonas que se hicieron aquí en mesoamérica bueno nada más chequense esto aquí en tula fue donde se perfeccionó absolutamente todo la política el arte la arquitectura la astronomía las matemáticas la sociedad aquí en tula fue pues un parteaguas de lo que fue ya este pues las culturas prehispánicas ahora ojo aquí algo muy curioso es que se piensa y se dice que tras la caída de tula este bueno los los toltecas se mudaron al valle de méxico a la región de culoacán en culoacán fue donde se mudaron todos los toltecas pero no sólo eso sino que también llegaron hasta la península de yucatán teniendo gran influencia con los mayas entonces ahí te va esa y chécate está nada más y nada menos la zona arqueológica de chichén itzá en la península de yucatán en el estado de yucatán es una copia casi exacta de tula hidalgo imagínense a ese nivel llegaron de influencia los toltecas en su época está cabrón amigos muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en esta gran aventura aquí en historia para tontos muchas gracias suzuki por prestarnos la nueva ertiga xl 7 que nos lleva a todos lados síganos en nuestras redes sociales y pues nos vemos cada domingo con nuevo vídeo y con nuevo chismecito adiós y